Hola, muy buenos días a todos. Hoy es sábado, día 22 de junio. Estamos en este mes dedicado todo él al Sagrado Corazón de Jesús, al que hemos celebrado el día 7, viernes. Pero el sábado también lo dedicamos en la espiritualidad cristiana, especialmente a la Santísima Virgen María, que nos acerquemos a ella con verdadero amor, con verdadera devoción y experimentemos de ella también el cuidado, la ternura, la cercanía de la Madre de Dios, que es también Madre nuestra. Ejemplo para nuestro camino, siempre podemos espejarnos, mirarnos en el espejo de María, para resaltar todas las virtudes, especialmente la disponibilidad, la aceptación, su sí inquebrantable, su humildad, su pureza, su limpieza de corazón, de mirada, de actitudes, su servicialidad, su prontitud, con prisa para ir a servir, etc. Queremos mucho a la Virgen. Es camino seguro de salvación y de verdadero encuentro con Cristo. El Evangelio del día de hoy es Mateo 6, 24 al 34. Jesús nos presenta otro rasgo del estilo de vida de sus seguidores. La confianza en Dios, en oposición a la excesiva preocupación por el dinero. Debe ser un refrán de la época, no se puede servir a dos amos, a dos señores. Y le va muy bien a Jesús para establecer la antítesis entre Dios y ese ídolo llamado Mamón, entre Dios y el dinero. El dinero como ídolo, como razón de ser. En arabeo, mamón. Les enseña Jesús a los suyos la actitud de confianza en Dios con la comparación de los pájaros, de las flores. Lo que él no quiere es que estén agobiados. Palabra que sale hasta seis veces en esta lectura. Significado también de estrés, ¿no? Agobio, estrés, por las preocupaciones de la comida, la bebida, el vestido, el aparentar, el quedar bien, el figurar, el salir, el que te nombren, el que te quieran, el que te valoren, el que... También quiere que sepan mirar las cosas en su justa jerarquía. El cuerpo es más importante que el vestido y la vida que el comer. Del mismo modo, el reino de Dios y su justicia es lo principal y todo lo demás se os dará por añadidura. Nadie puede estar al servicio de dos amos. Es una afirmación que también a nosotros nos pone ante la disyuntiva entre Dios, el dinero, los ídolos, el dinero porque este es un ídolo que sigue teniendo actualidad y que devora a sus seguidores. Ciertamente necesitamos dinero para subsistir. Pero lo que Jesús nos enseña es que no nos dejemos agobiar por la preocupación ni angustiar por lo que sucederá mañana. Los ejemplos de las aves y de las flores no son una invitación a la pereza o a quedarnos simplemente de brazos cruzados. En otras ocasiones Jesús nos dirá claramente que hay que hacer fructificar los talentos que él nos dio. Y Pablo dirá que el que no trabaja, que no coma. Estas palabras de Jesús son una invitación a una actitud más serena en la vida. Claro que tenemos que trabajar y ganarnos la comida, a Dios rogando y con el mazo dando, pero sin dejarnos dominar por el estrés, el nombre actual del agobio, que nos quita la paz, la serenidad y nos impide hacer nada válido. Vivimos demasiado preocupados, siempre con prisas. Podríamos ser igualmente eficaces y más en nuestro trabajo si nos serenásemos, si no perdiéramos la capacidad de la fiesta, de lo gratuito, del don, del regalo, si supiéramos de cuando en cuando, entre comillas, perder el tiempo con los nuestros y no empezáramos a sufrir por adelantado por cosas que no sabemos si nos pasarán mañana. A cada día le basta su afán, le bastan sus disgustos. También nos enseña Jesús a buscar lo principal y no lo accesorio, a dar importancia a lo que la tiene de verdad y a no dejarnos deslumbrar por necesidades y valores que no valen la pena. Brillan, pero no son importantes. Sobre todo, a buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás es secundario. Aunque no lo podamos descuidar, el que concede a cada cosa la importancia que tiene en la jerarquía de valores de Jesús está en el buen camino para la paz interior y para el éxito final de su vida. Precisamente hoy el santo que traemos a la reflexión es un ejemplo en este sentido. Podríamos elegir otros santos como San Paulino de Nola o San Juan Fischer, pero he querido elegir a santo Tomás Moro, mártir, patrono de los políticos, del fiscal general del Estado y de los fiscales y de los abogados y de los... Está muy de moda santo Tomás Moro si realmente se le hiciera caso. Sobrino, si al sobrellevar la pérdida de bienes materiales, al sufrir cautiverio, esclavitud y encarcelamiento y al aguantar alegremente el oprobio público, considerásemos profundamente el ejemplo de nuestro Salvador, este sería de por sí solo suficiente para animar a todo generoso cristiano, hombre o mujer, a no rechazar ninguna de esas calamidades por su causa. Hasta aquí la cita. Tomás Moro, Lord Canciller de Inglaterra, que ha perdido el favor de su rey y señor de la tierra por ser lear con su rey con mayúscula y señor del cielo, no rechaza ninguna de esas calamidades por su causa y justamente por ser fiel al honor de su propia conciencia, le canta bien cantadas las cuarentas a un Enrique VIII, que no acaba de dar crédito a lo que sus ojos ven y sus oídos oyen de labios de quien, hasta entonces, había sido uno de sus privilegiados colaboradores. El gran canciller del reino, más colaborador y amigo que nunca, aunque el rey no lo entienda, de su airado y vengativo rey, escribe encerrado en las mazmorras de la Torre de Londres su diálogo de la fortaleza contra la tribulación. El párrafo que hemos leído al principio, que comenzaba diciendo sobrino, porque son las cartas a su sobrino, ¿no? El párrafo citado pertenece a esta obra que C.S. Lewis no dudó en definir como la más noble de todas y, a decir verdad, todas las suyas desbordan nobleza, las de Santo Tomás Moro. Sufre desgracia, cautiverio, esclavitud, encarcelamiento, pérdida de bienes y algo especialmente difícil para un hombre público de su altísima categoría. Aguanta alegremente el oprobio público, precisa y cabalmente porque es un generoso hombre cristiano, un católico ejemplar, en su tiempo y ya para todos los tiempos que han venido y vendrán después de aquel. Consejero no es sinónimo de cortesano y Tomás Moro sabe comprenderlo y vivirlo. A su deber político puso todo su empeño en satisfacer las miras hegemónicas de su soberano, pero situado en el dilema entre el servicio al poder y la incoherencia con su fe y su propia conciencia, no tiene la menor duda y sufre persecución, cárcel y muerte con una dignidad sublime, alegremente, sin hacer teatro, lo que no significa que fuera algo fácil, con un derroche del mejor sentido del humor, del más sensato y sereno realismo que se puede comprobar y admirar en sus maravillosas oraciones y también en las preciosas cartas a su esposa y a su hija. Ha pasado medio milenio, Tomás Moro nace en Londres el 7 de febrero de 1478, brillante abogado, llega a ser Lord Canciller del Reino, el más alto cargo, aún en nuestros días, de la administración judicial inglesa, aristócata en todos los sentidos de la palabra, intelectual de primer orden en el panorama del humanismo europeo, lo más opuesto a un demagogo, absolutamente leal a la corona, pero antes a Dios, consideró ilícito los tortuosos proyectos matrimoniales de su rey y políticamente equivocado su desafío a la autoridad del papa. Tuvo una vida familiar feliz, su primera esposa, Jane Colt, le dio cuatro hijos. Fallecida ésta, se casó con Alice Middleton. Fue un padre y esposo ejemplar, un prefecto educador de sus hijos. Sus amigos, el mejor de ellos, Erasmo de Rotterdam, fueron pocos, pero elegidos. Supo vivir en una época tan ajetreada como la suya, sin perder jamás la cabeza, hasta que un rey mandó que se la cortaran, en el más literal y salvaje sentido de la expresión. La sentencia fue cumplida en la Torre de Londres el 6 de julio de 1535. Así perdió Enrique VIII el mejor y más leal de sus consejeros. Cuando su cabeza cortada llevaba un mes sobre un poste, su hija supo que la iban a tirar al río y logró que se la entregaran. Hoy es venerada en Canterbury, en la iglesia de St. Dustan. Fue un ejemplo extraordinario de libertad y de fidelidad a la ley de la conciencia, ante exigencias moralmente inaceptables, aunque fueran autorizadas. De su vida y martirio brota un mensaje que a través de los siglos habla a todos los hombres de todos los tiempos de la inalienable dignidad de la conciencia. Ejemplo imperecedero de conciencia moral, santo Tomás Moro testimonió la primacía de la verdad sobre el poder y enseñó sirviendo con perfecta armonía entre lo natural y lo sobrenatural, no al poder, sino al supremo ideal de la justicia que el gobierno antes que nada es deber debe ser ejercicio de virtudes, defensor de los derechos de la conciencia, armonizador coherente y consecuente de la fe y las obras y como obras son amores no se quedó en discursos ni en teorías, sino que como inequívoca e incontravertible prueba del nueve selló sus convicciones con su sangre. Padre y esposo irreprochable, político y diplomático, habilísimo, estadista, intelectual, aristócrata, humanista, pero ante todo y sobre todo, mártir y santo. Toma ya. Perdón por la expresión, pero es que me enardece la figura de Tomás Moro. Y cuánto bien haría que muchos de hoy se miraran en su espejo y aprendiesen de este valiente y dignísimo hombre, hombre de estado, hombre de coherencia, hombre de evangelio. Muchísimas felicidades a todos los abogados y miembros de la justicia que celebran hoy a santo Tomás Moro como su patrono. Deseo muy buen día a todos también los que celebran su santo con él y san Paulino y san Juan Fischer y otros santos de este día 22 de junio. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.